Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Ana María Rocha. Vemos que ella tiene 124.000 suscriptores. Y ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones. Por la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Entre ellos tenemos el primero que se llama Sorprendí a mi esposo en su fiesta de cumpleaños que fue subido hace 10 días que tiene 77.340 vistas. El segundo se llama Tenemos carro que fue subido hace 2 semanas que tiene 166.193 vistas. El tercero se llama Mi nueva rutina de cabello que fue subido hace 3 semanas que tiene 33.131 vistas. El cuarto se llama Broma cruel a consuelito que fue subido hace un mes que tiene 65.210 vistas. Y por último, cambio de look extremo que fue subido hace un mes que tiene 114.874 vistas. Vemos que había dejado de subir contenido tan seguido por acá. También podemos ver que tiene muy buenas visualizaciones. Y espero siga creando y compartiendo nuevos videos en su canal para seguir disfrutando sobre su día a día y así crezca muchísimo más rápido. Y también aquí en este canal vamos a encontrar videoblogs, sorpresas, compras, rutinas, limpieza y mucho más que sé que les gustará. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Sochable. Y esta página es totalmente pública. Aquí nos muestra las estadísticas del canal y en la cima de cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Y ahora vamos a comenzar a leer toda la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que el canal de Ana María Rocha tiene 132 videos subidos, 124 mil suscriptores, más de 10 millones de vistas totales en todos sus videos. Su país es Colombia, su tipo de canal es personas y su canal fue creado el 22 de diciembre del año 2016. Por este cuadrito de acá, dice que ya está en el puesto número 707 en el ranking de su país Colombia. Y por último, en este cuadrito de acá abajo, dice que ya está obteniendo 477 mil 269 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 60.6%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper rápido y que ustedes siempre las sigan apoyando muchísimo más a ello. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ya puede estar ganando y cuál sería la asignación de sus ganancias al mes. Y antes de sacar este cálculo, les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, le den like a este video y sobre todo no olviden dejarme en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Y a continuación, antes de irnos a la calculadora, vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vemos que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí dice que al día en promedio ella ha tenido más de 167 suscriptores, más de 15 mil vistas y que con eso podría estar ganando desde 4 dólares hasta 64 dólares. Semanal en promedio dice que ya ha tenido más de 1.000 suscriptores, más de 111 mil vistas y que con eso podría estar ganando desde 28 dólares hasta 445 dólares. Y por último, aquí nos dice que en los últimos 30 días ha tenido más de 5.000 suscriptores, más de 477 mil vistas y que con eso podría estar ganando desde 119 dólares hasta 1.900 dólares como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí, vamos a sacar la calculadora y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito acá que vendrían siendo 477 mil 269. Ahora, esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000. ¿Por qué entre 1? Porque hay tu paja por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dejar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Ahora antes de hablar su CPM hay que tomar en cuenta de qué países las personas estén viendo a ella, en qué idiomas esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que sube su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ella podría estar ganando en los últimos 30 días que vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 715 dólares. También quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál es su CPM y cuánto está ganando es la dueña del canal. Y recuerden que eso que nos está apareciendo por acá en la calculadora es un estimado según lo que la página de Socialplay nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá hace un momento. Y ahora sí queremos saber también cuánto ella ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube debemos colocar aquí todas las vistas totales de todos sus videos que vendrían siendo 10.501.028 Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000 Le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 zonas y ahora sí podemos ver cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube ¿Qué me interesa en esta cantidad que nos está apareciendo por acá que sería? 15.751 dólares Realmente estos dos montos son unas cantidades súper buenas espero que ella siempre le sigan de excelente en todo lo que ella se proponga hacer y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando muchísimo muchísimo más con cada video que nos vaya compartiendo por acá en YouTube Nos vemos hasta la próxima Bye Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!